Lucy, no encuentro la posición del FDE de Ezio. ¿FDE? ¿Me puede explicar alguien de qué habláis? Lo siento, Desmond, fragmento del Edén. En el Vaticano, Minerva habló de otros templos, que son la clave para evitar esa cosa tan terrible que sucederá en la Tierra. Ah, vale. Para encontrar los templos, estoy convencida de que hace falta el fruto del Edén de Ezio. Minerva lo alteró de alguna forma al tocarlo. Espera, ¿estamos en Villa Auditore? Sí, es nuestro último refugio en Italia. Al parecer, los templarios vigilan la frontera. Ezio escondió el fragmento en 1507, pero cuando intento acceder a esa secuencia de ADN, parece estar recordando algo más. ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo? Sí, exacto. Tal vez. ¿Exacto, tal vez? Creo que experimentaste algo parecido en Abstergold, ¿verdad? El sujeto 15 sufrió episodios de memoria dentro de una memoria, pero estaba embarazada. Los recuerdos del padre y de la madre del feto se mezclaban. Desmond no está embarazado, al menos no me lo parece. Su tripa es de cerveza. ¿Puedes saltar a un recuerdo posterior? No, no funciona. Eso me suena de algo. No pudimos acceder a la última memoria de Altair hasta que Desmond mejoró su sincronización. Entonces puede que haya ocurrido lo mismo. El estado mental de Ezio se ha trasladado a Desmond, desestabilizando la memoria. O eso. O Rebeca no es tan buena informática. Tú eres idiota. ¿Qué? Solo doy posibles explicaciones. Y esa me parece la más acertada. ¿Qué es que yo sé? Este sitio no es seguro. La vigilancia celular ve a través de las paredes. ¿Será vigilancia por satélite? Ya quisieras. Abstergall actualizó a torres de comunicación móvil. Las ondas atraviesan cualquier cosa sobre el suelo. No se encontrarán. No lo harán. Venid conmigo. Hay una viga que bloquea el paso. No podemos ir por aquí. ¿Y qué hacemos ahora? La carretera gira de vuelta a la autopista. Este no es un buen lugar para quedarnos. ¿Tenemos una lona? Hay que cubrir el camión. Odio meteros prisa, pero no nos queda mucho tiempo. Bien, pues ayúdanos, Son. ¿No se te ocurre nada? No lo sé. Habrá otra entrada al santuario. Eh, creo que tengo algo. Desmond, eso ha sido asombroso. Me ha salido sin más. Podemos pasar por aquí. Bien hecho. Nosotros esperamos aquí quietecitos. Claro, solo nos falta pintarnos una diana. Ah, ¿por qué no funcionará? Ah, qué bien se está fuera del ánimos. Bueno, yo no diría que esto es estar bien. Ya imagino. Lo tuyo es irse a la cama a las diez. Pero, ¿qué dices? A mí me gusta divertirme. Ah, sí, claro. Se ve a la lengua. Vale, muy bien. Cuando salvemos el mundo, te lo demuestro. Ya, ¿me lo pones por escrito? Tenemos luz. ¿Qué era eso? Yo no veo nada. Corred, salid antes de que lleguen los soldados. ¡No paréis! ¡Vamos! Escaparon por aquí. ¿Qué? Ezio y los aldeanos. Tras el ataque. Los estoy viendo. Sé que es difícil, pero intenta separar las cosas, Desmond. Céntrate en el presente. ¿Y si no puedo apartar las visiones? ¿Cuándo empezaré a pintar símbolos en las paredes? No bromees con eso. Dieciséis murió. Nos centraremos en el presente, ¿vale? Genial, atascada. Puedo pasar por debajo. Listo. ¿Crees que puedes levantar esa puerta? No, a menos que quieras que acabe como ese esqueleto. Tendré que dar un rodeo. Puedo dejarme caer al pasillo que hay debajo. ¡Ojo con los murciélagos! ¿Dónde? Bueno, puede que aparezca alguno. Claro, y no podías avisarme de otra forma. ¿Desmond? Más fantasmas. Estoy aquí, ¿vale? Quédate conmigo. ¿Te ha caído algo encima? No. Madre, está bien. Desmond, no podemos subir. ¿Y si me das tú un impulso? No es buena idea. Podría lanzarte al aire y te agarras al saliente. Aún peor. Sígueme. ¿Y esto? ¿Qué vas a hacer? Bien hecho. Para eso estoy. Estos túneles serán muy viejos. De la edad media. Pero las vigas aún aguantarán nuestro peso. Tanto tiempo tumbado en el ánimos, no sé yo. Hombre, no quería decir nada. Pero te estás entocinando. Ah, gracias. Le he dicho a Rebeca que ensanche el ánimos. ¿En serio? No. Para arriba. Lista. ¿Sabes cuándo vine la última vez? Cuando vino Ezio. Sí, bueno, Ezio. No debería hacerte pasar por esto. No está bien. Eh, tranquila. Bromas aparte, nunca había disfrutado tanto. Y todo gracias a ti. Ya, bueno. Céntrate en esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Si yo tiro de las palancas, entonces tú no haces nada. Pues eso. Ya, muy listo. ¿Lista? ¡Hay un interruptor! ¡Algo se ha abierto! No puedo pasar de aquí, pero veo un avalanche dentro del agua. Venía. Ezio moja con Katerina es forza y yo me mojo en miedo. ¡Ya lo tengo! ¡Hay otra palanca ahí! ¡Ven aquí! ¡Joder, está helada! ¡Deja de quejarte! Claro, para ti es fácil. No tienes que nadar entre residuos de la Edad Media. ¡Cómo apesto! ¡Qué exagerado! ¿No decías que nunca habías disfrutado tanto? ¡Qué graciosa! ¿Lista? ¿Lista? ¡Adelante! ¡Vale, suelta! ¿Por qué tú no tienes que mojarte? ¿Para eso estás tú? ¡Qué encanto! ¿A que sí? Te tengo. Gracias. ¡Ezio! ¡Estamos al otro lado! ¡Deprisa! ¡Maldición! ¡Dios nos salve! Genial, el puente está roto. No podemos saltar. Tengo una idea. Tendrás que ayudarme. Ponte en el borde y prepárate. ¡Listo! ¡Ya está! Déjame ver. Tú avanza y sálvate. Yo me quedo a oscuras que me coman los murciélagos. ¡Anda, salta! Muy bien. ¡Qué disgusto para los murciélagos! Por ahora. ¡Soldados! He encontrado una entrada. Esperaré aquí. Vale. Veo que me toca pasar a mí y bajar yo el puente. Ah, yo bajé el último. Claro. Y ya has hecho bastante por hoy. ¡Ja, ja! Muy gracioso. ¡Ya está! Gracias, Desmond. Está bien. Este me toca. Hecho. Gracias. Estamos en paz. Es tu turno. ¡Solta! ¡Me toco! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos, arriba! Gracias. Somos un buen equipo. Bien. ¡Venga, Desmond! ¡Vamos! Ya veo el santuario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! Parece tan viejo. Ezio tuvo que volver aquí después del ataque. ¿Pero por qué? ¡Desmond! Bien. Abramos esta puerta. Aquí hay algo. ¿Puedes abrir la maldita estantería, Desmond? ¡Vamos! 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 Vamo 4 ¡Vamos! He vuelto Menos mal, está amaneciendo Sí, está encendido Ya estamos listos ¿Me echabais de menos? ¿No? ¿Nadie? Hola, ¿no pensáis más que en trabajar? ¡Qué gente! Vamos a empezar Como habéis visto en el camión He hecho algunas mejoras en el Animus Y he creado un programa de entrenamiento de realidad virtual ¿A qué puedes mostrar esas posturitas tan chulas adquiridas de tus ancestros? Abriré una de las misiones ¡Ahora! ¡Dale! ¡Ataque ahora! ¡Ahora! 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 ¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Qué bloques de memoria tiene? Cuando desbloquees un recuerdo accediendo a este menú, puedes revivirlo cuantas veces quieras. Ya, pero ¿y si quiero olvidarlos, no revivirlos? Desmond, esto es muy importante. Si necesitas descansar, sal del Animus. Puedes dejar la máquina cuando quieras. Estoy preparado, no te preocupes. Una última cosa. Si mejoras la sincronización al revivir sucesos justo como lo hizo Ezio, es posible que descubras algún recuerdo reprimido. Bien, empecemos. Elige la primera memoria. Desmond, he revisado el calimatías de códigos de cinco dígitos de los archivos del sujeto 16 y he encontrado una coincidencia interesante. Los códigos se corresponden perfectamente con coordenadas dentro del Animus. He marcado las coordenadas de lugares significativos con un icono de ojo en la base de datos. Yo apuesto a que no encontrarás nada, pero... ¿quién sabe? Tranquilo. Pronto dejará de doler. ¿A dónde me has traído? A ningún sitio. Un hombre le dejó aquí. ¿Dijo alguna cosa? Solo esto. Debe encontrarse con Messere Maquiavelo frente al mausoleo de Augusto. Deje que le ayude a vestirse. ¿El hombre que me trajo dejó esta ropa para mí? Sí, Messere. Ah, Roma. Sí, o lo que queda de ella desde que están gobernando los Borges. ¿Y el mausoleo? Desgraciadamente, no puede verlo desde aquí. Y desde lo alto de esa iglesia. Sí, pero la escalera está cerrada. No creo que sea un problema. Tienes mi gratitud por todo lo que has hecho por mí, buena mujer. Adiós. Debo encontrar a un doctor. ¡Pare el pulpo común! ¡Mi brazo! Salute. Necesito medicinas. Déjeme ver. Con la edad que tiene, las heridas ya no curan solo con botica. Esta medicina le quitará el dolor. La herida sanará sola. Gracias. Oye, la mayoría de los doctores recetarían una sangría, pero no creo que sean efectivas en este caso. Sin embargo, puedo recomendarle a mis colegas de la ciudad. ¿Necesita algo más? Todo el que necesite ayuda será bienvenido. Con la edad que tengo, imbécil. Mi espalda. No, 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 no. Y con un campesino se resiste al arresto. Enseñaremos cómo funcionan las cosas con los Borgia. Maquiavelo puede esperar. No, no, no. De interés federal, la nueva tasa para la indulgencia por el pecado de la sal, fuera del matrimonio, se establece en mil florillas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sígueme, e intenta no llamar la atención de todo el mundo ¿Acaso lo hago? ¿Por qué insisten en exprimir algo? Harías bien en comprar algunas cosas No vivirás mucho en Roma sin ir bien pertrechado Tengo mi hoja Y los guardias, armas de fuego, cortesía de los Borgia Por fortuna, puedo ayudarte Gracias Estando en deuda conmigo, tal vez me hagas más caso En cuanto digas algo sensato, por supuesto Precios de noble para ropa... Bien, el dinero es de cualquier hombre, vale lo que hago Ven, ahora podrás sobrevivir de vuelta a Florencia Quizá, pero no regreso a Florencia ¿No? No puede haber paz hasta que nos revelemos contra la estirpe de los Borgia Y los templarios que nos sirven Recuerdo que tus palabras no eran tan bravas en Monterrey ¿Cómo iba a saber que me encontrarían tan rápido? ¿Que matarían a Mario? Rodrigo se rodea de serpientes y criminales Incluso ha convertido a Lucrecia, su hija, en una de sus armas más poderosas Pero ella no es nada comparada con el hombre que está tras el ataque Es ambicioso, soberbio y cruel como ninguno Las leyes del hombre no le incumben Mató a su propio hermano para acaparar No conoce el peligro ni la fatiga Aquellos que no mueren por su espada se unen a sus filas Las poderosas familias Orsini y Colonna ya se han postrado ante sus pies Y hasta el rey de Francia está de su lado Dame su nombre César, señor del ejército del papa ¿Qué pretende hacer con ese poder? ¿O qué es lo que le impulsa? Aún lo desconozco Pero Ezio, César ha puesto sus miras en toda Italia Y si esto no cambia, será suyo Percibo cierta admiración en tu voz ¿Sabe cómo hacer que le obedezcan? Una virtud poco corriente hoy día La guardia quería interrogar a mi sufrina Ella tiene 13 años Queda sin dudas ¿Qué es lo que le Jelly... ¿Es que no vamos a caballo? Roma es muy grande Al avanzar las conquistas de César en la Romaña y crecer el poder de los Borgia Han cerrado las zonas más importantes de la ciudad para Sus No podemos ir a caballo aquí Ah, ¿el deseo de un Borgia ahora es ley? ¿Qué pretendes decir, Ezio? No me digas que no lo sabes, Maquiavelo ¿Acaso tienes algún plan? Ya pensaré en algo Dicen que el cardenal ha dejado su misión para construir una nueva iglesia También que usará el poco dinero que podrá Si sigue haciendo el idiota, acabará haciendo daño a él ¡Miren! ¡Eres! ¡Gah! ¡Vamos a por él, ragazzi! ¡Haced que pague por esto! ¡Debes apreciar en poco tu vida! ¡Mostrándote así en un distrito de los! ¡Debes apreciar en poco tu vida! ¡Mostrándote así en un distrito de los! ¡Porque anda! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Eres experto en abrir heridas, Etzio. ¿Pero acaso sabes cerrarlas? Prefiero curar la enfermedad a embascarar los síntomas. No me tomes por medio. Bien, entonces hablemos claro. La muerte de Rodrigo no habría solucionado nada. Lamento discrepar contigo. Mira esta ciudad, centro del poder de los Borgi y los Templarios. Matar a un solo hombre no cambiaría nada. Hay que acabar con la fuente de ese poder. Bien, ¿sugieres que apelemos al pueblo? Quizá. Confiar en el pueblo es construir sobrevado. Te equivocas. Nuestra creencia en el hombre es el corazón de la hermandad de los asesinos. Ese debe ser uno de tus hermanos. Anda, recupera lo que has robado. Te espero en el Capitolio. Debo reunirme allí con alguien. ¡Devuélveme el dinero! ¡Vuelveme aquí! ¡Cometes un gran error! Yo no tengo nada que decir con eso. ¡Por favor, amigo! ¡Maldito! ¡Solo estamos de foso! ¡Mi padre! ¿Qué problema tienes? ¡No haya falta de respeto! ¡Va para mí! ¡Márchate antes de que la mente perdonarte la vida! ¡Márchate antes de que la mente perdonarte la vida! ¡Márchate antes de que la mente perdonarte la vida! ¿Qué puede explicar que un hombre haga? ¿Has liberado el dinero de manos de tu amigo? Así es. Una pequeña victoria. Todas cuentan. Y con el tiempo tendremos muchas más victorias. Y con el tiempo, los ojos de César se volverán sobre nosotros y estaremos perdidos. Bien, ¿dónde está mi amigo Vinicio? Ya debería haber interceptado la carta. Sígueme. No sé si estás buscando algo de 16, pero la última vez escaneaste con la vista de aquí. Miren esas fachadas vinciendo alojar un bus. El Papa es muy listo al mantener vivo este lugar. Así engaña a tus amigos, a tu pueblo. ¿Desde cuándo eres tan cínico? Solo describo la realidad de la Roma, Leo. Pero quizás no esté todo perdido. La buena noticia es que tenemos aliados. Aunque no puedo asegurar si esta situación durará lo suficiente. Intentaba robar correo oficial del Vaticano. Perdonate, mis señores. Creo que se equivoca. ¿Para quién trabajas, ladrón? No trabajo para nadie. Entonces a nadie le importará lo que te ocurra. ¡Buenita! ¡Vengo a esa rata! ¡Ahí! ¡Gracias! ¿Dónde está? El correo aún tiene la carta. ¡Ezio! ¡Deténle! ¡Búscame en las termas! 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 ¡Gracias! ¿Dónde han salido esos bandidos? ¿Han tenido que venir de ahí? ¡Gracias! 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 Ahora puedo volver a subir ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?